La Asociación de Vecinos del Barrio Cañicas Imaginalia organizó el segundo festival a beneficio de Afanion en el Teatro Paz de Albacete el fin de semana. Estuvimos en este encuentro solidario vecinal en el que no faltó música, baile e interpretación. Vamos a ver alguna de las actuaciones. La Asociación de Vecinos del Barrio Cañicas Vecinos del Barrio Cañicas La Asociación de Vecinos del Barrio Cañicas ¡Gracias! 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 Arriba ¡Gracias! La vida tiene un momento, yo sé que no nosせて viro al revés Pero esto me quedo con los momentitos, el ptero y se, se, se Te pone el muro, se pone el traje Te pone el pétalo que no me vuelvo a llegar Pero yo te quiero Porque la vida es un regalo Es un regalo que se aprovecha por eso que me vive yo Una gran fiesta Donde lo cabe la tristeza Con el canto con la otra maturador Solo se le abre la puerta Una gran fiesta Con la alegría, con la alegría Ya empieza de fiesta, ya nunca más se cuesta ¡Qué linda! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Vamos de dos! ¡La manita! ¡Un, dos, tres, ¡oh! ¡Pichuipo, chiquipo, 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 chiquipo ¡Ahora de todos los ritmos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Vamos de dos, vamos a hacer con la alegría! ¡Arriba! ¡Arriba!